¿Sientes que los colegas te envidian porque has tenido tanto éxito? No, no creo. En todo caso, si fuera así la envidia, tú lo sabes, y deberías saberlo. No es más que la manifestación de que a uno le va bien. Exactamente. Así que debería uno nutrirse de la envidia de todos los demás. Tú sabes que llega una vez un señor a visitar a un hombre muy bien conceptuado. Sé que son otros tiempos que hay un público exigente, pendiente de métricas, flows diferentes, mienten. Nosotros somos la cita inminente con lo real, no con invidentes que evaden a un alma transparente. Esencia del noventa y pico, me hace identificar que nunca te gustó el rap, siempre te gustaron los tipos. Recito desde chamito y quien me dijo a los diez que era el más real, a los veinte vendió el chiquito. Al mismo productor que me ofreció aquel disco, acompañado de ceros en mi cuenta y un acato marico. No entendió que lo que necesito no era más que libertad y respeto por todo lo que he escrito. Y hasta ahora no me he puesto el pantalón tubito con el que apretarían no solo mis bolas, sino mis ideas. Simple, Carlos maneja la gandola con la que atropellaremos al que quiso frenar mi pelea. No soy un rapero de Insta, mis instantes son eternidades navegando entre mis pensamientos. Cintas, soñador idealista, llámame como quieras, porque así muera en el intento, voy por la conquista. Ya tú sabes quiénes son, los mazón del que ha parido punto fijo. Se unió con Lewis VIP, lo más real de Caracas, Venezuela, niño. Sempy me dijo, vamos a partir estos niños ahora. No respetan jerarquía ni al que hace rap de Cora. No me jodan, soy un motro cuando escribo broda. No comparen los reales con su música por moda. Ya son años, que los daños fue que aprendí. Usted aprendió de internet, de lo que vio por ahí. O algún pana te contó, eso no te tocó a ti. A mí me cantan los que viven y se miden contra mí. Estoy cansado de escuchar que son los reales, que son gunters, que son trampas. No han visto ni metales, se meten pa' mi barrio, se cagan en pañales. Donde muchos han vivido, pero pocos los que salen. Yo salí, esquive la muerte y viví. Porque si Dios conmigo, dime quién contra mí. Varios querían mi muerte, por envidia sé que sí. Pero los que Dios bendice, no maldice gente. G, OG, Lewis VIP, más sabio mi pri. Nací discriado en Pinto, no olvido dónde nací. Soy otra voz del rap que representa el street. De parranda era que estaba, si pensaron que morí. Ya me siento un abuelo, regañando a estos muchachos. Gracias a Dios maduré, aprendí de los coñazos. Cuántos hermanos perdí, porque no me hicieron caso. Porque mi amistad es real, no camino con falsos. Lewis VIP. Kansas Clan. Pinto Terror. Punto Fijo y Caracas. Dicen los Envy. Desde la ciudad del frío. Apoderado con los míos. Llamen a su tío, que se prendió este lío. Blah.